Ok, ustedes se dieron cuenta que se fueron los jueces, ¿verdad? Pero tenemos aquí un campeón peso pesado de Red Bull Batalla de los Gallos Quiero esa mano arriba y un ruido bien fuerte para mi hermano Tequila Eh, eh, ¿cómo está toda esa gente? Dice Entro desatado, ladrando en cada renglón Le doy ejecución al beat Aquí empieza la función Pon el sonyo, el soneto, cánticos del vieto Escándalo animal para la jungla de concreto Vengo, contracorriente sin cajer Perseverante la ciudad, nunca duerme Yeneca sigue adelante con más ataques de rap No hay quien pare este desmadre, compadre, ¿en qué año va? Viene mi clan cantando Larry Daddy, disfrutando buenos jams Como el ambiente de un block party flow ágil No ha sido fácil esto de rapear Brincamos sobre tu techo, esto se va a descontro Poniendo la pluma sobre la libertad como una veleta le doy Caigo disparo a la idea que venga directo desde mi cabeza y mi voz Sigue mi estilo veloz sobre la puesta como un corredor Por donde quiera poniendo bandera en ninguna carrera me frenan o no ¿Cómo está la batalla de los gallos esta noche? Hay mano arriba, mi gente Siguen, siguen pasando los años No se detendrán Unos murieron y otros nacerán Vamos madurando y afilando el machete Sobreviven soldados que se aferran al templete Grande candete Hombre de honor Banda de guerra Con el corazón Sobre la tierra del hip hop Sembrando más ideas Manteniendo su fulgor Y la cosecha de raperos Nunca se acaba Y la cosecha de raperos 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 La cosecha de los freestylers Nunca se acaba Hay freestylers abajo, sí o no, mi gente Hay improvisadores Es batalla de los gallos, México Cómo no Esta gente también tiene habilidad ¿Sabes por qué? Porque se sube un cabrón Y inmediatamente le ponen un apodo Eso también es improvisar Con este te quiero pedir solamente Dos letritas, mi gente Que se sienta potente Yo digo la I Tú dices NK Y si te gusta el boom bap Levanta esa mano de arriba Y como dice mi gente I, NK I, más fuerte I, se oye I, I's I, I, I Dice I, I, I ¿Cómo dice? Interferencia global Transmitiendo la esencia Arrebatando la señal Interrumpiendo el canal No se mueva, no le cambie Que no lo vamos a engañar I-N-K, este y lo original, estruendo de la calle, desatado por el hip hop, lo mantenemos en estado natural y lo llevamos a las afueras hasta donde puedan llegar, es esencial el tener un mensaje desplazándose, se entregar, una parte del corazón que se regale en cada track, desde mi zapotitlan le ponemos intensidad, le presento la maniobra de mi clan, tomen los buenos de los que les demos y nunca se arrepentirá, y dice, i-i-i-i, se oye mi gente, i-i-i, un poco más fuerte, i-i-i-i, la última, i-i-i, todos yi-i-i, la última, i-i-i-i, i-i, la última, i-i-i-i, la última, i-i-i-i, la última, i-i-i-i. Es la gente que le gusta el reggae aquí presente, ¿sí o no? Le gusta pasarla bien Boom, bye, bye Y como dice Me ayudas con la palabrita Suena ¿Cómo suena? Y dice, a ver mi gente Tú El boom, baby, el jembé ¿Cómo? Y dice Suena ¿Cómo dice? A ver una vez más, ahí te va Tú Suena El boom, baby, el jembé Rumba festiva por lo bueno que logré Y tú Por la amistad y el placer El rap con el reggae a mí me suena de bien Va por lo que venga Va por lo que fui Por toda la buena experiencia que gané Por demostrarme algo de interés Por esa confianza que me ayudó a crecer Cantaré Por las veces que me salvé Por errores y fracasos que me hicieron entender Por el dulce cariño de una dulce mujer Por los pocos amigos que se pueden tener Por los bellos momentos en un rato familiar Por los bellos recuerdos que no se podrán borrar Por el toque genial que la música le da Esta vida hundida en una dura realidad Es por eso que celebro con satisfacción Canción de alegría A brillar como el sol Melodía del interior Y dice Armonía y pura buena vibración Tú El boom, baby, el jembé Como toda mi gente de batalla de callos Dice Por la amistad y el placer El rap con el reggae a mí me suena re bien Y dice El boom, baby, el jembé Hay rumba festiva por lo bueno que logré Tú Por la amistad y el placer El rap con el reggae a mí me suena re bien Boom Hay un extraño sentimiento Es una magia recorriendo todo el cuerpo Una terapia para el mal humor Efectiva medicina que quita la aborrición Emoción natural que no puedo callar Se libera la energía, se empieza a manifestar Disfrutando los días, no importando el que dirán Expresando ideología sin dañar a los demás Anda, ¿quién anda? Caminando por ahí Ese muchacho cantor Que no deja de buscar Vive, ¿dónde vive? Dentro de su pasión Que no puede abandonar Y suena en su corazón Una vez más El boom, baby, el jembé Rumba festiva por lo bueno que logré Tú Por la amistad y el placer El rap con el reggae a mí me suena re bien El boom, baby, el jembé Rumba festiva por lo bueno que logré ¿Cómo dice? Por la amistad y el placer El rap con el reggae a mí me suena re bien El rap con el reggae a mí me suena re bien El rap con el reggae a mí me suena re bien ¿Qué pasó, mi gente? ¿Hay ruido para ustedes o qué? ¿Cómo se encuentra esta noche toda la gente? Pero un ruido chingón Animar a todos los competidores Transmítele la energía Hay ruido esta noche Batalla de gallos Si hay ruido Saludo a toda Latinoamérica Respeto, buena vibra A todos los que lo representan bien Allá abajo, allá arriba Ya, 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 ya Gracias por ver el video.